La investigación que recién se va a iniciar sobre la escena del hecho, sí confirmado que son el matrimonio ausente que estaban depositados en el piso. ¿Estaban enterrados? Estaban enterrados, eso es lo único que le podemos decir porque se continúa la investigación y levantar indicios para llegar a los autores del hecho. Doctora, ¿en principio se trataría del robo o todavía no se conoce el móvil? No, el móvil del crimen todavía no se conoce, sí fue una muerte violenta, que es lo que podemos decir en este momento. Doctora, ¿qué pericias ordenó? En realidad las pericias que se ordenaron por parte de la justicia son la autopsia inmediata y continuar la indagatoria con todo el análisis que se está haciendo de los indicios que se han recogido y se continúan recogiendo en la escena del hecho. Gracias. Gracias.